Llegó el momento, caen las murallas, para comenzar la única justa de las batallas No por el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelvas al ruedo Llegó el momento, caen las murallas, para comenzar la única justa de las batallas Llegó el momento, caen las murallas, para comenzar la única justa de las batallas Llegó el momento, caen las murallas, para comenzar la única justa de las batallas Llegó el momento, caen las murallas, para comenzar la única justa de las batallas Llegó el momento, caen las murallas Llegó el momento, caen las murallas, para comenzar la única justa de las batallas Llegó el momento, caen las murallas, para comenzar la única justa de las batallas Llegó el momento, caen las murallas, para comenzar la única justa de las batallas Llegó el momento, caen las murallas, para comenzar la única justa de las batallas